Arturo, te voy a apuntar y si tengo tiempo lo voy a pasar por el saldo. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? Para todas esas almas, rojeras de corazón, de corazón abierto y mente, libre, libre de ser y a conversar lo que siente. Yo aquí llorándote un río, mandándome al olvido, qué cosa más injusta, amor. Viste matando mis pasiones, cachando mis canciones, me tenías pisoteado. Me cago en el cielo, me gustó todo, bebé. Oh, oh, e oh. Este mundo ya giró, llorándote con tu amor. Oh, oh, e oh. Bebé, que lloré todo un río, bebé, bebé. Bebé, que lloré a reventar, bebé, bebé. Oh, 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 no, 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 no tienes un brazo, no te vuelvo a ver. Ya no me busques, ya es muy tarde, ya tengo otro amor, una chula sirena. Que nada en mi piel, yo te perdono, no hay rencor. Solo los dolores, mi alma está dañada. Lloran suelo mojado, no es justo, bebé. Oh, 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 e oh. Pero este mundo ya giró, y ahora te encontró, bebé. Oh, oh, e oh. Bebé, que lloré todo un río, bebé, que lloré a reventar. Oh, 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 oh. Tienes un brazo, no te vuelvo jamás. Bebé, que lloré todo un río, ahora lloré a reventar. Verdad que un río te lloré, verdad que no te vuelvo a amar, No te vuelvo a amar Verdad que un río te llore Verdad que no te vuelvo a amar